Buenos días, nos encontramos en la Escuela Superior Politécnica Litoral con los novatos del Paralelo 1 que toman la materia química general 1. Hemos visto, descifrado curvas de calentamiento, hemos predicho que en el examen va una curva de enfriamiento, hemos enseñado cómo se las trabaja, cómo se las grafica, estuvo nuestro ayudante, o está todavía aquí Sebastián, horarios definidos, pasamos a la sección de frases célebres, lamento decir que dos señoritas, me da los nombres, no les trajeron carteles, ¿quiénes son? Angeline Margar y Lili Bajaño. Todo eso queda registrado. Y armamos un bonito grupo de trabajo y llegamos a la parte de las frases célebres. Entonces, Angeline es un angelito, nos ha traído una frase célebre de Marilyn Monroe. ¿Se presenta Angeline? Buenos días, soy Angeline Vargas y le voy a hablar sobre la frase célebre de Marilyn Monroe. ¿Qué dice doña Marilyn? I don't want to be rich, I just want to be loved. Muy bonito. ¿Y eso en español? Buenos días, mi nombre es Caterina Chiriguana y yo la voy a traducir. Yo quiero ser rica, pero... Yo no quiero ser rica, pero sí quisiera ser amada. Entonces, le hemos cuidado despacito, ¿no? Yo no quiero ser rica, lo que yo quiero es ser... Amada. Muy, muy amada. ¿Qué le parece esa frase? Me parece que nosotros necesitamos más de amor que de dinero. Así es, cuando estás llena de amor ya te quita el hambre, perfecto. Y la frase suya, ¿de quién es? Se presenta, compañerito. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Contreras y la frase del día de hoy es sobre Abraham Lincoln. ¿Sobre Abraham Lincoln o de Abraham Lincoln? De Abraham Lincoln. ¿Qué dice la frase? I will prepare and someday my chance will come. Muy bien. ¿Y la traduce, compañerito? ¿Cómo se presenta? Muy buenos días, mi nombre es Josephine Díaz y voy a ser quien la va a traducir. La va a traducir. A ver, la traduzca y vamos a ver estas caritas. Por favor, en voz alta. Ok. Me prepararé y algún día mi oportunidad llegará. Es decir, si estoy preparado, esa mujer que se llama oportunidad tocará mi puerto. Esa mujer que se llama suerte tocará mi suerte. Pero debo estar preparado. Ese es el secreto de todo. Estar preparado. Son dos magníficas frases. Y voy a preguntar, ¿qué les ha parecido la frase? Señorita, ¿qué les ha parecido las dos frases? ¿A nuestra invitada? Parecieron muy enriquecedoras porque dan para pensar y son... ¿Qué les dice para el pensado? Por ejemplo, acerca de la felicidad, que no está en el dinero sino en el amor. Y la preparación para el futuro. Oiga, prepárese bien. Busque un amorcito que le dé calor. No tanto riqueza. Pero si está bien preparada, la riqueza viene solita. Entonces, compañeritos, de todas las frases, sacamos una conclusión. Yo los invito a ustedes un fuerte aplauso porque la clase ha sido rapidita. Bueno, buenos estudiantes y felicitaciones.